Voy a cantar una canción para vos y para mí Tal vez pueda hacerte sonreír Mil estrofas puedo escribir Tan solo pensando en vos Es fácil cuando digita el corazón Si ya no te veo con los ojos abiertos Y con los ojos cerrados te tengo Y una voz que canta sin penas no puede cantar Y sin vos mi canto se llena de mil lágrimas Yo mientras tanto te canto 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 al despertar y que tus ojos me digan que siempre estarás